Con mucho acompañamiento, con mucha gente, así que bueno, esto es lo que nosotros de alguna manera teníamos la propuesta de la provincia de Corrientes, también trabajando en conjunto con el municipio, que lograr que el carnaval tenga todo su brillo, todo su esplendor, así que estamos satisfechos con la jornada. Articulando lo que tiene que ver con municipio, provincia, para resaltar realmente lo que tiene que ver con este carnaval. Quiero destacar porque hay que decir las cosas como son, acá hubo una firme decisión del gobernador de acompañar el carnaval, cada uno cumplió su rol, el gobierno de la provincia, el municipio, el concesionario que tiene y bueno, están viendo los resultados. Ayer fue impresionante ya para el primer día la cantidad de gente que hay, la organización del tránsito, la seguridad, y todo eso tiene que ver con una decisión que acá Gustavo me está acompañando, él tomó la decisión, nosotros acompañamos y estamos acá. Bueno gobernador, tenemos que hablar de que se está haciendo historia, más allá de lo que tiene que ver con este carnaval, es la presentación que fue en la Casa de Gobierno, realmente es sin lugar a dudas excepcional. Bueno, ese fue el primer paso para esta gran política de Estado que vamos a tener, que es colocar al carnaval en un pie también con el chamamé. Entonces hoy estábamos con una propuesta que es en el anfiteatro Goco Marola de trabajar chamamé y carnaval, con esta mixtura que está dando sus resultados, estamos recuperando ese show también de comparsa que es importante para todos, y el carnaval de corriente tiene que estar en lo más alto de la Argentina. No solamente por lo que tiene que ver con la cultura del correntino que es el carnaval, sino también por la parte económica que mueve, que es el turismo, la industria sin chimenea. Sin lugar a dudas, pero bueno, hay un gran trabajo de un gran equipo, así que lo vamos a seguir haciendo. Nosotros decíamos en la campaña que somos un equipo, acá estamos trabajando para lograr lo mejor para corriente. Gran equipo que también tiene que ver con el carnaval barrial, porque no hay que dejarlo de lado. Totalmente, carnaval barrial que también articulamos con la provincia. Fijate que es un carnaval barrial sin disturbios, con plena seguridad, con un nivel técnico que, ojo, se va proyectando hacia otras cosas. Pero más que nada con Gustavo siempre hablamos. Nosotros queremos mostrarle al mundo y a la Argentina que este es el mejor carnaval del país. Mensaje e invitación de cada uno para la gente que está del otro lado, que se acerque y apoya a estos carnavales correntinos. Bueno, nosotros sabemos que los medios que ustedes están acá presentes, llegan a muchas partes, a muchas ciudades alrededor de Corrientes, a muchas provincias. Así que lo que le pedimos es que vengan a Corrientes, a la capital, que vengan al interior también. A cada lugar donde hay un redoblante, un zurdo, una cajita musical, que se acerquen, Corrientes es carnaval. Es carnaval, eh. A ver, invitación y por favor... No, yo creo que acá lo más importante es que descubrimos que el gobernador es el más carnavalero de todos. Gracias. 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 Gracias.